Los editores de la revista Etc. tenemos registrado al menos 75 mentiras las que ha dicho el presidente de la república en contra del historiador Enrique Krause y a ellas habría que sumar una más. La que recientemente dijo cuando señaló que Editorial Clio y Enrique Krause habían participado en la elaboración de libros de texto de la Secretaría de Educación Pública en esta retaída demagógica con la que el presidente pretendió justificar el adoctrinamiento que a través de Marx y Lenin busca el propio gobierno ejercer sobre los niños y adolescentes de la educación pública mexicana. Falso también. Desde luego que el presidente de la república sabe que lo que dice no es cierto. Enrique Krause y Clio jamás han participado en la elaboración de los libros de texto de la CEP. Repito, jamás han participado en la elaboración de los libros de texto de la CEP y aunque lo hubieran hecho el asunto es el contenido, la revisión. Pero ni siquiera eso es capaz de el presidente hacer, de establecer un diálogo, de establecer comunicación y análisis, intercambio. Lo que él busca es descalificar, como reitero, en esta que sería la 76 mentira que ha expresado en contra del historiador Krause. Justamente porque lo que trata de hacer es defenestrar a él y a otros más, pero en particular a Enrique Krause, que es uno de los defensores más conspicuos, más asiduos, más perseverantes, consistentes en nuestro país de la democracia. Porque en su obra y en sus actitudes en frente del poder se encuentran múltiples testimonios de esa férrea convicción que ha mostrado Enrique Krause en favor de la democracia. Y eso es lo que justamente enoja al presidente, la caracterización que el historiador ha hecho de él como el mesías tropical, como este hombre que trata de encarnar al pueblo, entendido este como un monolito, y conducirlo hacia el propio paraíso. Cuando lo que estamos viendo en este país es que su propia conducción, la de hace, desde hace cuatro años, poco más, ha representado toda una tragedia en el rubro que ustedes quieran. Por eso, porque el presidente sabe que miente, nosotros tenemos la obligación de difundir una y otra vez sus mentiras, como en este caso aquí hacemos desde la revista, etc. Usted, presidente, miente y difama a Enrique Krause, Clio y el propio historiador, jamás han participado en la elaboración de los libros de texto de la SEP. Y usted es incapaz, totalmente incapaz de reconocer su error porque lo hace a sabiendas.